Música Se ha recorrido la historia de la hermandad desde principios de 1960 donde aparece la imagen del cardenal Maurer como principal ya que era sembrado esta semilla esta semilla que nos muestra el nacimiento de una obra tan grande como es la hermandad a partir de este tiempo que el monseñor y cardenal Maurer ha trabajado con otros misioneros ha ido creciendo esta idea de la hermandad que me imagino no ha sido en ese momento la idea final era una idea de poder colaborar con la arquidiócesis de Sucre luego ha ido con los años extendiéndose de una forma tan efectiva con la idea misionera de poder ayudar ayudar a jóvenes, niños, gente parte de la pastoral que se hacía en aquella época en la arquidiócesis de Sucre con el pasar de tiempo el cardenal Maurer vio la necesidad de poder incluir en esta obra a religiosas, a otros misioneros, sacerdotes y también a laicos luego podemos ver dentro de nuestra historia que esta obra se ha ido extendiendo a diferentes áreas de nuestra iglesia como es la educativa el área también de salud también se ha trabajado lo que es la pastoral en los diferentes grupos grupos de infancia misionera la pastoral juvenil, vocacional lo importante es los frutos de esta hermandad cada año se iba fortaleciendo se iba fortaleciendo si al inicio era una amistad con la iglesia de Treveris luego se ha unido en el camino con la iglesia de Hildesheim quien también con su aporte específico de iglesia ellos han ido trabajando juntamente con la iglesia de Treveris para poder llegar a los distintos lugares de nuestra iglesia boliviana entonces en el caminar esto en ese caminar poco a poco vemos como se van reforzando estos lazos de amistad como esta semilla ha ido germinando en un árbol en un árbol con un tronco bien firme con unas ramas voy a decir extensas con una floresta super abundante y con unos frutos todo esto en este intercambio ¿no? de las iglesias de Bolivia de las 18 jurisdicciones con nuestras iglesias Hildesheim y Treveris hasta que ahora podemos ver ya hemos festejado los 50 años y ahora nos preparamos para festejar estos 60 años ¿no? y bueno nuestra historia tenemos marcado eso nuestros hermanos misioneros desde el inicio religiosos también laicos construimos esta hermandad sigamos trabajando construyendo este lazo de hermandad con la iglesia alemana y también entre nosotros mismos como bolivianos ¿no? aprendemos unos de otros aprendemos de nuestra labor misionera en nuestros lugares específicos nuestras parroquias nuestros colegios nuestros centros de salud donde nosotros nos ubicamos que tengamos una base que es el mensaje de Jesucristo un mensaje de poder llegar al otro con lo que yo tengo con lo que yo soy alimentando esta hermandad ¿no? con un sentido misionero